Tú eres súper desobediente, pero yo te voy a quitar todo eso. A ver, niños de kindergarten, quédense en su fiestecita pendeja, que yo voy a ir a hacer cosas deliciosas. Ya se alinearon los astros esta noche, sí, juega todo el equipo completo, mi amor, agárrate porque voy con todas. La verga. Llegamos al picadero y me altafulla con mi mejor amiga. ¿Ya cogieron o no? Santiago, pásale aquí. Ya que como este cabrón a veces nos corre. ¿Me la abres? ¿Quién eres? Es Rocío. ¿Eres Rocío? ¡Ay, esposa! No voy a empezarte tóxica, solamente quiero saber yo, la verdad. ¿Se están yendo sin mí? Bueno, pues a lo mejor como que a la Rocío sí le gusta más el Santi, ¿no? Vamos a salir aquí al otro despacho nuevo. No hay pedo. Vente, mi amor, vamos. Venga, eres mi gallo, Clems. ¡Clems! ¡Clems! ¡Déjanos en paz! ¡Clems! ¡Clems! ¡Déjanos en paz! Como dormir entre animales, ¿qué está pasando? Clembuterol está en el despacho con Rocío. ¡Ay, güey! Yo este cuarto, ¿por qué? No lo quiero decir en frente de José, pero me tragué cuatro laxantes y quiero un baño cercano decente. Jamás he permitido que una mujer se tire un pedo delante mío y Karime me viene con laxantes. ¡Ay, pues me voy a dormir allá la del crembuterol! ¡Ay, cabrón! Me vienen a cagar el palo. Vengo por ti, cabrón. No, 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 ya déjala mejor. ¡Ay, no! ¡Rosio y Santiago cagándome el palo! Es para cagar. Me he cagado como en cinco días. Sí, güey, yo usé este cuarto y me lo abrieron para cagar a mí, güey. Mi plan de hace mucho tiempo era solo por hoy dormir aquí. Para cagar. Y el despacho está al tiro y si se van ahí... El despacho no está, es que está ya aquí con el otro güey. Yo los puedo respetar, pero respeten, denme unas dos horas, por favor. ¡Clems! ¡Vamos, Clems! Es un palo nada más, no les estoy pidiendo nada raro. ¡Oh, ya sé! ¿Los dejamos una hora y podemos volver a dormir? Sí, sí, sí. Una hora. Si ya me aguanté cinco días, me puedo aguantar una hora más. Con cronómetro. ¿Pero te voy a decir algo? No sé quiénes son estos. Necesito descansar. Mi amor, nos tenemos que ir a la recámara porque aquí hay que marcar territorio. Vamos a nuestra cama. Duérmete, yo quiero que duerme aquí. Tengo mi camita, tengo mi bebé, la pasamos bien, ya descargamos. Ahora sí, a soñar con los angelitos. Estás acostumbrado a la envidia, no a sentirla, a provocarla. ¿Pero quién pidió pollo? Soy panadera y mi especialidad es el de dulce. Aquí está tu vibrador favorito. A rechinar el animal. Yo solo me dedico a ser felices a las mujeres. Aquí les llegó su paisita, mi amor. El monstruo de la peda. Lo que no es para toda la vida, es para toda la banda. ¿Alguien llamó a la fábrica de muñecos? Yo no tengo enemigas, solo admiradoras traumadas. Costan, costan, costan todos. Caguamera, ramera, pero siempre entera. ¡Gay Paña!